Música Las ONGs continúan retirando todos los productos que donaron los canarios durante el telemaratón solidario Compartir Canarias. Empezamos ya desde mañana mismo a hacer ya los repartos, tanto a familias que tenemos citadas, mañana va a ser una catombe, porque no solo son los citados, sino los que recuperamos de semanas anteriores para que puedan también tener productos de los que han donado en el telemaratón, productos navideños, productos de higiene, juguetes, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte profesional que le corresponde a cada uno, desde mañana ya estamos abiertos en la Unión de Sonrisas Canarias en dos puertas, una para los servicios urgentes y otra para los que tenemos citados, o sea que vamos a estar con una media de unas 600, 700 personas en una mañana en 5 o 6 horas que tenemos que atender y despachar. Va a ser bien repartido y gracias a, van a tener juguetes, gracias a todo el sacrificio de todos ustedes. Así es una idea de que realmente los canarios somos muy, o sea que somos buenos en todos los aspectos. La Asociación de Vecinos García Escames y la ONG Sonrisas Canarias se suman a la Asociación Cairos, al comedor Padre Laraña y a Mensajeros de la Paz, que ya se han acercado hasta el Banco de Alimentos para recoger sus donaciones. Durante los próximos días estas ONG se encargarán de hacer llegar las donaciones a aquellas personas que las necesiten. Yo bribe, porque cuando vi a la gente como aplaudían y me daba la impresión que éramos todos solo un corazón, porque nos unimos tanto, tanto, que eso impresionaba. Por eso desde aquí, gracias Televisión. Para nosotros es la ilusión hecha realidad, el que la laguna se convirtiera en la primera capital de Europa ese día, por unos momentos, por unas horas, esos momentos que se vivieron allí bajo la lluvia. Yo me acuerdo que estuve desde las horas, desde el comienzo hasta el final, en mangas de camisa corta, mientras veía a todos abrigados, pero era tanto el calor y la fuerza que tenía Intesna que me sirvió para poder ayudar y completar ese día. El telemaratón solidario no solo logró congregar a 32.000 personas en la Plaza de la Concepción de la Laguna, sino que también consiguió unir a todo el archipiélago en la mayor fiesta solidaria de Canarias. ¡Gracias!